Hace 10 años nos planteamos un reto. Trabajar junto a micro, pequeñas y medianas empresas bolivianas para fortalecer la productividad, competitividad y mejorar sus condiciones de trabajo a través del programa global SCORE. Durante más de una década, la formación SCORE ha involucrado a empresas, empresarios y trabajadores en un camino hacia mejores condiciones laborales. Con el liderazgo de aliados estratégicos como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y el Pacto Global, impulsamos el fortalecimiento de alianzas y capacidades locales para pequeñas y medianas empresas. También, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, brindamos servicios de desarrollo empresarial a la medida de las necesidades de las micro y pequeñas empresas en Bolivia. Nuestro compromiso conjunto nos permitió alcanzar diferentes rubros y, a través de la aplicación del programa SCORE, logramos ser pioneros en innovación y consolidar un camino de historias y éxitos. De la mano de nuestros aliados estratégicos, las y los formadores SCORE continuaremos fortaleciendo empresas competitivas, responsables y sostenibles para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Bolivia. Gracias por ver el video.